¡Suscríbete al canal! 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 En realidad estás llevando en el equipo frontal a dos atacantes, pudiendo llevar un atacante, un healer y un curandero. Ahí está. Entonces, voy a mantener a estos de aquí, de acuerdo, el tanque, y hará el tanque... Pero en tal caso, te recomiendo que en el equipo secundario también metas a un curandero en lugar de... Pero ¿qué curanderos tenemos? No lo sé. Ahí está el tema, Adia. Vale, entonces, aprovechando que tenemos, por ejemplo, aquí un esporre este... No, no, no vas a tener mucha cosa... Bueno, se ha puesto nivel nueve rápidamente, sí. Sabes, y tenemos otro, o sea, lo que no quiero es sobrelevearlo también, pero... No, pero puedes ponerle de los azulitos otro más y ya más o menos estás en la línea. Ahí está, al once. Sí, vale. Andreas también está... Que podría subirlo más, pero... Es que tampoco quiero ir hiper mega cheto, pero ya tengo un rango S en el equipo con rango D de Yo-Kai Watch. Todo correcto. Bueno, yo creo que ya podemos ir, ¿no? Ya no se puede hacer nada mejor en cinco minutos de gameplay justitos. Yo creo que ya, yo creo que hoy ya podemos. Vamos a continuar el modo historia, chicos, donde lo dejamos. Porque quieras o no, tenemos que continuar... Que ahora mismo estamos atrapados en el pasado. Sí, estamos atrapados en el pasado. Hemos hecho un... En vez de Yakuchi al pasado, hemos hecho un puerta al pasado. Sí, sí, básicamente. Nada, vamos a coger la bici y vamos a seguir al perrete, a Navi One. A Navi One, vale. Y vamos a ir hasta donde nos lleve. Ok, ok. A ver, habíamos quedado en que nos habían dicho los amigos de Shin, que se llaman Itsuki y Tae, que teníamos que ir a algún sitio más apartado para hablar y tal. Entonces, pues estábamos... ¿Esto que es como un templete aquí en mitad de la ciudad? Sí, es como un mini templete. ¿Cómo? Hay templetes de estos en ciudades de Japón que son... Bueno, si te fijas, de hecho, hay uno muy parecido en... De hecho, es un templete del zorro. ¿De Kyuubi? Dedicado al zorro. ¿A Kyuubi? Hay uno muy parecido en Florida Blanca del pasado. Ahí viene es un Yokai, por cierto. ¿Dónde? Pues aquí, justo aquí. Usa el Yokai Watch. O el... O el... El radar. Usa el radar. ¿Ah? Eh... Lo que te decía, que... Que tienes... Eh... Uno muy parecido en... Sale en la Florida Blanca del pasado, detrás de la zona comercial. Es como... ¿Caldewog del pasado? Sí, no sé. Ah, pero da secundaria o misión. No, no da secundaria. A ver... Ah... Es una llavecita. Mira que guay. Qué majo, gracias. ¿Son una llave de tribu? Bueno, eso. Que detrás de la zona comercial, en Yokai Watch 2, en la Florida Blanca del pasado, salía uno así. Y también hay uno muy parecido en San Fantástico. Son como mini templetes, que no son templos templos, pero son como lugares de oración para deidades japonesas. Ostras, ¿podremos ir a San Fantástico en este juego? No lo creo. Hombre... Eh... Ojalá, ojalá con alguna actualización se pudiera llegar a ir o lo que sea. Estaría súper guay. Porque dices tú, joel, ya que estaban los juegos originales, ya en el 3 se perdieron algunas zonas. Que entiendo que fueron por las limitaciones de almacenaje del cartucho, que recordad que los juegos en 3DS tenían que ocupar como máximo 4 GB. No podían ocupar más, ¿vale? Entonces, eh... Es normal que, si ampliaban mapeado y eso ocupa más... da más peso en el juego, que tuvieran que sacrificar zonas. Y eso justifica, en cierto modo, por ejemplo, que estuviera sacrificado el... Eh... Digamos, el infierno infinito. Hmm. ¿De acuerdo? O otras zonas como en la zona esta del... Que era Geralandia. También. Que tampoco sale el 3. ¿Sabes? Eso es la única manera de justificar, en cierto modo, que no esté, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí realmente hay... Eh... De momento no está habiendo muchas, muchas zonas. Así que no sé realmente qué decirte... No, no, no. Un poquito de cosita este yokai. Ya. Jejeje. ¿Qué se llama? A ver cómo se llama. Eh... Espera, espera, ahora te digo. Eh... Es clásico. No, este es... Este no es de... Eh... Me... Te... Me... No sé qué. Dona tuvo tío. Mira ahí, revienta, revienta, amigo. Mepefuhoku o algo así. Mepefujoku. Este es nuevo, de esta edición. Este yokai. ¿Si? Sí. Es un cacho carne, sin ojos, ni siquiera. Nada. Ahí estamos, sacamos ahí orbes. manera de repartir por el amor de dios es que ya tengo un S, ¿sabes? madre mía, don Antu, tío madre mía, Dios mío bueno, a ver, te has dejado un brilli brilli por ahí detrás y ya deberíamos de ir, yo creo sí, 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 la misión que están ahí los muchachos el típico cadavacín de colegio mansión, instituto es una casoplón que tienen aquí, casoplón casoplón o casaplón casaplón, no, casoplón y esto es lo que comúnmente se conoce como casoplón ala, pero que casoplón más grande, ¿quién vivirá aquí? pues no lo sé pues no lo sé, pero tiene que ser alguien con mucha pasta no hay problema, oye vosotros coman vuestra casa, esta es mi casa ¿cómo? sí, claro, tu casa, ¿qué dices? ¿que estás diciendo que eres un multimillonario igual que el amigo que se hizo Nate en el Yokai Wars 3 en América? pero si paredes un muerto de hambre si es que vas con patrones cortos no tienes patrones largos en invierno, tío no cuela lo mismo lo mismo Brody puede que sea el típico chicarrón del norte que tiene calor ya sea verano o sea invierno y siempre te hay que ir con patrones cortos de todas maneras yo lo estoy viendo y realmente no parece un muerto de hambre mira que que ejercito de cuello alto lleva yo no le veo precisamente pantalones cortos en diciembre de esa línea tiene estalactitas en las rodillas ¿vale? estalactitas en las rodillas pero eso es porque hace 60 años había mucha costumbre de llevar a los niños así con las rodillas pasando frío ¿qué clase de tortura maquiavélica era esa? ¿tú no has visto fotos de cuando tus padres eran pequeños? no ¿y los míos? ¿no? ya te enseñaré al menos los míos te ibas a reír bueno que bueno y si no deberíamos decirles realmente para que estamos aquí no sé no me parece bien todo esto no digáis ni una palabra que si no os castañeo ¿qué significa eso de castañar? bueno quien dice castañar dice carear bueno aquí es donde está el yokai watch ah pues nada vamos a por él y ya está ¿no? vale pero sentimos una presencia maligna ¿qué es eso? noto algo raro algo se acerca chicos preparados y aparece mochimachos y el cacho carne y el cacho carne con ojos yo ¿qué quieres que te diga? puedo intentar aprenderme su nombre en japonés pero me gusta mucho más llamarle cacho carne con ojos sin ojos sin ojos cacho carne sin ojos hashtag necesito el hipoxofiel venga va mepefrufoku es que mepefrufoku no me recuerda nada un cacho carne sin ojos a mí me recuerda como si fuese una pre-evolución de sudado sí es como una pre-evolución de sudado una cosa un poco extraña madre mía te están dando cual pelo eh madre mía chúpales energía vital ahí sé un mosquito ahí 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 dale dale a vos dale a vos es que se nota que son mochimachos eh a ver es que quieras que no lo mochimachos pues son tanques de yokais madre mía ahí 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 ya está redicido madre mía madre mía madre mía ya está misión comprito bueno pues ya estaría no sé si es por alguna historia pero siempre aparece con algún bonus de 5% eh flamilión y duran tuvo eso está cerca eh pero no se hemos dado para el pelo yo lo que no entiendo es por qué han aparecido así tan de repente bueno veo que hoy se operan la prueba estáis todos bien sí 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 pero a qué te referías con la prueba pues básicamente que te ha hecho la encerrón aquí el de pantalones cortos queríamos comprobar si realmente erais detectives yokais pero como no vamos a hacerlo mira yokai watch aquí está hola ya pero es que últimamente hay un marchante chino del top manta que va vendiendo los falsos y claro creamos que realmente los habéis comprado y queríais engañarnos en realidad la cosa es que te dicen que era una prueba para no se habían dicho nada de que aquí podían aparecer yokais porque querían ver si podían confiar en ti y al mismo tiempo también te dicen que esta casa es peligrosa y quedarse aquí cerca es peligroso así que vamos a ir a otra zona a hablar mejor porque esta casa está encantada esta casa está maldita y es la casa del chico de los pantalones cortos mira que guay este yogur tradicional de la abuela seguro pues no tengo muy claro lo que es pero supongo que sí que serán lácteos más figuritas para vender aquí huele a cofre sí, sí, tiene toda la pinta de cofre hola cámara aquí hay un muro hay un muro invisible y no te dejan ir qué pena porque ahí tenía toda la pinta de sitio chachi a ver por aquí mira, hay un cofre y brilli brilli al otro lado y brilli brilli al otro lado pero no, por arriba no te permiten ir oh, leche de fresa como que no, mira sí, pero por arriba no no, no tiene mucho sentido sinceramente claro pero bueno ay, muñeco de nieve muñeco de nieve con un casco un cubo jiji hola me parece súper salado estoy medio hacer ay, me parece súper salado uh lo primero brilli brilli obviamente bueno eh ahora que hemos comprobado que verdaderamente sois susceptibles jokais supongo que podréis ayudarnos con este problema mmm ¿y de qué se trata? ¿y por qué os engañasteis? pues como ha dicho antes Aria pues básicamente va a poneros a prueba cuéntaselo se dice ser humoría se comenta que hay un tío jokai chungo con forma de zorro que se está digamos acechando en la oscuridad en la ciudad y eso ha provocado que caiga mucha nieve y por eso hace tanto frío ah ah y el hecho de que sea de diciembre es secundario ¿verdad? jajaja correcto tú lo has dicho diciembre secundario aquí en diciembre hacemos 40 grados a la sombra como en latinoamérica hombre no te pases jajaja a pesar de ser Japón ¿verdad? tenéis un microclima un tanto extraño aquí en Florida Blanca del pasado bueno será el pasado para vosotros que para mí es el presente gente del futuro ah es verdad tienes razón hay que ver lo malo que es el cambio climático ¿eh? cambiamos de hemisferio como 60 años estoy cayendo en la cuenta Japón está en el hemisferio sur así que realmente no está en el norte ¿en el norte? sí de hecho está casi casi a la misma altura de mediano que Corea ah no no vale sí sí llevas razón nada ida de pinza estaba te lo juro que estaba explotándome la cabeza porque estaba diciendo cómo puede ser que hayan tenido la floración de los cerezos hace dos meses si allí tiene que ser otoño pero que estabas confundiendo Japón con Madagascar o qué con Nueva Zelanda Dios me ha habido una explosión de cabeza tremenda claro el típico canguro de de Japón japonés ¿sabes? no me juzguéis por favor últimamente estoy muy cansada bueno como hacen los canguros jajajaja que además estaba pensando aquí en diciembre si están en el hemisferio sur en realidad no deberían estar nevando te lo juro que me ha explotado la cabeza en un momento que mis neuronas han hecho un cortocircuito muy bestia Y sí, sé que Japón está en el hemisferio norte Ha sido un cortocircuito general En el cual probablemente tenga que ir al médico Guapa Él es especial A partir de ahora Vamos a llamar a Aria Hola, soy Ralph No, por favor, no que lo hacen Que me van a llamar Ralph en todos los comentarios Bueno, si le queréis a Aria no la llaméis así Y si no la queréis Bueno Nada, venga, sigamos, perdona que te he cortado No, 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 disculpadas, aceptadas Aria, me encanta mejor tu historia De Japón situado A la altura de Nueva Zelanda Pone cara de Japón No está en Nueva Zelanda A lo menos va a ser mejor Aria con sus ocurrencias Mejor que Brody improvisando Tal vez deberíamos darle una oportunidad a Aria Para que siga improvisando Claro, sí, sí Sí, claro, pero lo mismo Puede arder el mundo si continuamos Por ahí ¿Y por qué dices que puede arder el mundo? Ah, claro, es de la tribu Y todo tiene sentido Claro, claro ¡ZUKA! ¡Vamos a dejar que arde el mundo! ¿Ves? Esto pasa Y además el tío chungo Que está acechado por la oscuridad Porque gracias a Aria Japón se sitúa ahora A la altura de Nueva Zelanda Se ha cabreado demasiado Y ha hecho que nieve totalmente Japón Así que tendremos que conseguir Mover de hemisferio de nuevo a Japón Para que a este tío Se le pase el cabreo ¡Ojo, cuidado! No te estás poniendo como mea Efectivamente Efectivamente Tenemos que coger la carretilla Levantar a Japón en pulso Y llevarlo al hemisferio norte Tendremos que contratar A un buen nadador Que nos lleve a cuestas Mi abuela dice Que tiene una piragua En el Edesban Nos mismo nos vale Yo creo que Japón Pesa un poquito más Que para llevar una piragua Vale Pues nada Crearemos la típica Yo que sé Camión auroespacial Que lleva Lleva continentes a cuestas Y eso existe No Pero lo acabo de Lo acabo de imaginar Creo 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 Que se nos está yendo Demasiado la pinta Chicos Centrémonos Tienes razón Vamos a hacer Como que no ha pasado nada Y que hay un malo muy chungo Y que se está haciendo Cosas chungas Aquí en el pasado Y tenemos que derrotarlo Bueno Tenéis que derrotarlo Vale Hagamos como que no pasa nada Uh Que chungo es el tío ese Juey Que rápido cambiáis de chip Claro Somos especialistas En cambiar de tema Bueno Bueno Que lo he dicho Que nos salvéis el culete Por favor Que estoy cansado De tener frío Que mira tú Que no me da para pantalones largos Y tengo las rodillas Ya con estalactitas Y quiero estar en casa Porque en casa Se está calentito Y mira Aquí al lado Al lado La chica está sufriendo El silencio Está todo el rato así La pobre En plan Normal Está encogidita Juey Es que tiene que estar congelada Bueno Te cuento lo que han dicho Un poco por encima Aunque sea Vale La casa Es la casa De Itsuki El chico Y la casa Como decíamos Está Está embrujada Vale Al lado de Nueva Zelanda La cosa es que A ver Por un lado Al principio Al principio Que ha salido Esa imagen Que salía como una especie De zorro así En negro Con el fondo morado Ese es un yokai Que aparentemente Está poniendo en problemas A Shin Porque Shin Se quedó huérfano Y el alma De su madre Ha sido atrapada Por ese yokai Misterioso Que sale al principio Entonces Shin Había pedido ayuda A Tae Y a Y a Itsuki Para que Le ayudaran A recuperar El alma De su madre Y que el alma De su madre Sus familiares Pudiera descansar En paz Y liberarla De ese yokai Cerro malvado Entonces Para hacerlo Tae Que es de una familia De aristócratas Que tienen Que conocen la magia Y que saben Acerca del mundo yokai Les había contado Que existía Un yokai watch Con el cual Podían Digamos Pelear O luchar O vencer A determinados yokais Y entonces Habían decidido Hacerse con el yokai watch Lo habían conseguido Y Justo cuando Habían conseguido Hacerse con el yokai watch Que lo tenía Y tsuki Pues había aparecido Otro yokai Muy malévolo Que era este otro Que salía después Al final Que se llama Yamamba Y es un yokai Tan poderoso Que había tomado Por secuestro La 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 mansión entera Y dentro de la mansión Se había quedado El yokai watch Entonces Tenían que ir a recuperarlo Porque Claro Necesitaban Para poder Llegar a vencer A ese otro yokai Y puede que incluso También Para localizar Alguna otra puerta O para intentar Averiguar Cómo abrir Este lado De la puerta Para que los chicos Puedan irse de nuevo A su casa Entonces Les han propuesto Que les ayuden Con el tema ese De Yamamba Para poder Vencerla Me encantan las miniaturas Pixelares A mi también Volan un montón Bueno Pues eso Que les ayuden Con Yamamba Para recuperar La mansión Recuperar al yokai watch Y para ello Pues van a hacer Una serie de misiones De rumores Que han aparecido Por el pueblo Para hacerse más fuertes A base de Localizar Yokais No me deja marcar La misión Es que no estás En la misión adecuada Es aquí Ah Las de las llaves Son esas Vale Marca la que más rabia te dé Esa primero Esa primero Vale O marco otra Que quieras Da igual Cualquiera de las tres Yo ya las he hecho Y sé lo que hay que hacer No tiene mucha pérdida De todas maneras Si le das a seguir A Navi One Te va a llevar Te va a llevar A donde tengas que ir En todo momento Que me vives rápido Ya que he reconectado O sea no vas a tener que hacer nada En plan Rollo tengo que dormir O algo así Ah es que habla con la señora Vale Ah no Señora Tiene usted un poco De cara Como de preocupada ¿No? O sea de A Octa ha comido mucho arroz Últimamente La veo así como cara de Estreñía Estreñía un poquito ¿Sabes? Ay madre mía Últimamente tengo un hinchazón ¿Qué pa qué? Ay Es que no ganamos mucho Y últimamente solo comemos arroz Arroz Y más arroz Y madre mía Tengo un atasco Que ni pa qué Oh Ojalá alguien me pudiera darme un susto Para que Me diese mucho miedo Y Desatranquéis Jaén El capítulo más escatológico Por favor Por cierto Aria ¿Qué significa escatológico? Para la gente que no No lo sabe Que tiene relación con Cacas Y cosas así Asquerositas Cosas normalmente Un tanto desagradables Sí Vale Bueno Retrolando la historia Pues eso Que Me ayudaría mucho Que tengo mucho miedo A los gatos Que lo mismo Porque ha visto la visión Así como no es Siluetado un gato Lo mismo Si me apareciese Un gato fantasma Lo mismo se me pasaría El atasco fácilmente Así que por favor Necesito que me traigas Un gato fantasma ¿Podrías ayudarme? Claro Sí Necesito que un gato fantasma Me pegue un susto Ahí está En realidad Lo que dice la señora Es que está muy preocupada Por su hijo Porque su hijo Se pasa las noches en vela Y no duerme No descansa Porque Porque está obsesionado Con que hay un yokai Que se ha metido en su casa Entonces La mujer está preocupada Porque dice que su hijo A este paso Es que se va a caer De puro cansancio Por la calle No puede ser Y entonces le pide A los chicos Del equipo detectivo de yokai Que vayan a hablar Con su hijo A ver si pueden convencerle De que no hay ningún yokai Ni ningún fantasma Que le esté acechando Porque el chico Está obsesionado Con que por las noches Le despierta un fantasma Oye ¿Te cuenta bien? No Llevo 27 días Sin dormir Sin dormir ¿Y cómo te mantienes en pie? A duras penas Tashkite Sálvame Sálvame Me está persiguiendo un yokai Ay Nadie me cree Hay un yokai Súper chungo Persiguiendome Ayúdame Tashkite Por favor Bueno Este muchacho Parece realmente asustado Sí Es que todas las noches Me despierto Y tengo ganas De ir al baño Pero no me atrevo Ni a moverme Es que estoy hecho polvo De verdad Ya llevo Ya voy por la tercera vejiga De repuesto Y no saben lo que harás Que están las vejigas En esta época del año Madre mía Todo el sol de mi madre Llevan vejigas Así está Que estamos alimentándonos A base de arroz En fin Por favor Puedes hablarnos De este círculo vicioso El chico en realidad Decía algo así Como que estaba Como que por la noche Se despertaba Y notaba una presencia A su lado En la cama Y de hecho notaba Como que le pesaba El pecho mucho Y no podía respirar Y se sentía muy angustiado Y encima la otra noche Cuando se despertó Notó una especie Como de voz Hablando Y entonces Estaba muy muy asustado No se atrevía a dormirse Pero al mismo tiempo Estaba muy cansado No podía hacer otra cosa Entonces ha dicho Toma Bueno pues si Es verdad que algún yokai Que le está rondando Vamos a usar el yokai watch A ver si es verdad Que él Bueno Y acaba de aparecer Neko mata Neko mata Has visto a Neko mata Mata, 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 mata Todo ya Todo ya Todo ya Es Mata, 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 mata Todo ya Suena psicópata No, en realidad no Es un gato Yokai Mata, 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 mata Todo ya Se llama Neko mata Entonces mata, mata, mata El mata gatos Es killer cat Sí, es killer cat Killer cat Bueno Killer cat Le dice Le dice ¿Qué es eso de mata, mata? ¿Qué me estás contando? Eh, tú has estado aquí acosando al pobre chaval ¿Te parecerá bonito? ¿No ves que se está muriendo? Ay, déjale dormir o algo Yo creo que dice Neko mata, 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 mata Porque se llama Neko mata No sé, digo Habrá que preguntarle ¿Qué es eso de mata, mata? Oye ¿Qué de qué estáis hablando? Si yo solamente estaba cuidándole Eh ¿Pero cómo que cuidándole? Pues que es un despistado Que por las noches sale esa ropa Porque se mueve un mogollón Y claro Yo intento arroparle Pero no se deja mucho Y al final me va a pillar una pulmonía El hijo mío También mucha conversación por delante Y claro El chaval este Claro Es que su madre Que es una despistada Que últimamente no hace más Que comer arroz Pues imagínate Se pasa el día en el baño Así que realmente Estás hablando de la vida Pero Pero No sé Lo mismo habría A un sistema Para poder protegerlo del frío No sé Como la calefacción Ah no Que como se deja todo el presupuesto En arroz Y demás Pues básicamente No tienen para calefacción ¿En serio? Sí Así que Me tienen a mí Como único servidor y guardián De la calentura De este hombre Pero claro No consigo quedarme más bien Porque se percata mi presencia Y le entran pesadillas Así está El zombie perdió todo el día ¿Verdad? Esto Que dura la vida Hace 30 años ¿Verdad? Bueno Tal vez Si le pusieras Una camisa de fuerza Con borreguito ¡Claro! Esa era La misión De conseguir una camisa de fuerza Con borreguito Para que No se mova por las noches No se desarrope Y además Este calentito Madre mía Que ímpetu ¿Y dónde podemos conseguir Una camisa de fuerza Con borreguito? No sé Yo no conozco aquí Ningún manicomio cerca Y que yo sepa Los manicomios Tampoco le ponen A las camisas de fuerza Borreguito Habría que forrarla Lo mismo Hace falta crearla Yo convocaré Una nueva París Que moda tour Para hacer Para hacer Para hacer Pases de modelos De camisas de fuerza Con borreguito No dice nada de eso Pero mola Sí, mola mucho más Tu versión De hecho No Bueno, mientras lucho Si quieres con él Pero me lo vas explicando Nada, no A ver Llegan y le dicen Oye tú Eres tú El que está espiritando A este muchacho Y dice Pues sí Y claro Todos se quedan en plan De cómo Y lo admites Tan fácilmente Y el otro Sí, qué pasa Es que oye Uno tiene que vivir En algún lado Pero bueno Como Y bueno Este Itsuki Que no tiene mucha simpatía Por los yokais Pero bueno Y cómo te atreves Podrás dejar en paz Al muchacho Te parecerá bonito Estar así Haciéndole daño Y todo Me parece un poco Desperdicio Lo que acabas de hacer Pero bueno ¿Por qué? Porque estaría a punto de caer O sea Ya, ya, ya Pero quería en plan Derrotarlo con Stair Bueno Vale Bien Porque al fin y al cabo Eso se va cargando El Animaximum Durante la batalla No es que vayas Con el Animaximum Cargado como ocurría antes En los antiguos juegos De ok Bueno Y la razón por la cual Nekomata se ha enfadado Es porque se ha sentido ofendido Por algo que habéis dicho Relativo a los gatos callejeros Porque él es un gato callejero Y en realidad Se ha metido en la casa De este chico Para entrar en calor Y para estar arropadito En alguna casa Porque se está muy a gustito En las casas Y estos dos Natsume y Brody Comentaban Decían Es que es igual que Yubanyan En todas las épocas O sea El asunto es meterse en alguna cama Todo era por el borreguito Joder Mi sueño de ser modisto Ni al Algarete Así que realmente Quería ser un diseñador De moda Pero tío No te das cuenta Que las camisas de fuerza Con borreguito Son poco funcionales Vale Y si hago camisas Con borreguito Para el invierno Entonces Sin correas Claro Sin correas Lo mismo No le gustará más A la gente Me parece Una idea De lujo Tío Seguro Que lo petas Confío en ti Tío Parecido a mi Bien Bien Somos gátetes Los dos En realidad Estaban comentando Lo a gustito Que se está Dentro del futón Y lo importante Que es entrar En buena temperatura Para dormir Estos gatos Porque comenta Necomata Dice O sea Que Así hablando Le dicen Pero entonces Tú estabas cerca Del chico Eras tú El que le hacía Las voces Y decía Hombre Si A veces hablo En sueños Porque me pongo Dentro del futón Y bueno Cuando tengo calor Y tal Entonces Dice Entonces Te metes Dentro del futón Y ahora Cuando ha salido Yo bañan En plan Es que es muy importante Tener buena temperatura Para dormir Y ahora están celebrando Las bondades De dormir bajo el futón Estos Estos tíos Son muy chungos Es lo que Esos son los efectos Secundarios De que se alimentan A más de chocobaretas En vez de pienso El gato Ay tío ¿Cómo puede ser Tan negligente A darle y comer eso? Chocobaretas Chocobaretas Estoy hiperativo Chocobaretas Chocobaretas Viva el azúcar Madre mía Los hemos perdido Aria Los hemos perdido Chicos Mi consejo No le deis Nunca jamás Chocolate A vuestro gato Estos humanos No les quedan chocobretas Tendremos que robarlas De acuerdo Vayamos al chiquito De aquí al lado Hasta luego chicos Oye por cierto Haced como que no nos habéis visto ¿Vale? Y que no habéis escuchado Ninguno de estos planes Tío Lo hemos oído todo En realidad Le está preguntando A Natsume A Nekomata Que si Ve posible Dejar de Dormir debajo O sea Dormir encima Del putón Del chico Porque El chico No le puede ver No sabe que está ahí Entonces es lo único Que sientes Que hay una presencia Y una cosa Que le aplasta el techo Y tiene mucho miedo Entonces Que si puede dejar De intentar meterse En la cama del chico Que se busque otro hogar Porque a este chico Le está haciendo polvo Me está diciendo Que me ponga en adopción ¿Y quién quiere adoptarme? Yo no Desde luego Bueno ¿Y tú? Oye Pero entonces Paso de mitad rápido Si quieres Te puedes venir a mi casa Pero si tú no tienes casa Que si hombre Que si que la tengo Aunque sea una chabolilla El asunto es que yo puedo verle Y el otro chaval no Entonces Y así me abro la calefacción También Nos volvemos todos juntitos Arrocadicos Y calenticos Bien calentito Pues no se diga más Bienvenido a mi choza Fantástico Pues me voy yendo A su choza Madre mía La verdad La verdad es que Estas situaciones Con los niños Son muy peculiares Ay Desde que se movió Japón A Nueva Zelanda Está el mundo del revés Bueno No te preocupes Que ya Si eso ya me calientan A mí los pies por la noche Que mira Se me están congelando De nuevo Mírales Es que no tengo Ni pa' medias Oye ¿Por qué has vuelto? Karol No me has dado la llave Tío Como pete Es que se me había olvidado Una cosa Dices Que se me había olvidado Una cosa Ahí está Y conseguimos a Nekomata Nekomata Hay que decir Que el arc De Nekomata Es diferente Al arc De Nekomata Porque básicamente El que nosotros Es como más bien Tirando a plata Sí Plateado Y está estorado Pero el que tenemos nosotros Plateado Es que no lo tenemos aquí Claro No lo tenemos a mano De acuerdo Pero se vio El arc de Nekomata En el vídeo Que de los arcs Que nos dejaremos Enlazado ahí arriba De acuerdo Ahí hicimos el unboxing De varias arcs Y además ahí se vio De acuerdo Y es muy diferente A este El dibujo no sé si coincide Ahora tengo dudas Pero bueno También podéis ver Como es la otra versión Me suena que no Porque Nekomata ¿No tenía versión Codsight? Sí Tenía tres versiones Nekomata Nekomata tiene versión Light Shight Shadow Shight Y God Shight Pues mira Podéis ver la versión God Shight En fin Pues Nekomata Se une al plantel Vamos a ponerle un mote Sí Que va a ser Fred o Freya Supongo que Fred ¿No? Fred Como Fred Weasley Sí Como Fred Weasley Y es el número 79 De la lista El cual pues Ya vamos a tachar Obviamente Ahí está Fred se une al plantel Bien Oye Llevamos un episodio Bastante interesante Está mal Con estreñimientos Dorantúos Y Nekomatas Y Japón En el hemisferio Fusur Ya lo sé Ya lo sé Bueno chicos Que lo mismo va siendo verdad Que acabemos la misión ¿Verdad? Estas cosas de gatos Sí Yo creo que ha durado demasiado Y ahora Menuda ida de pinza Que tenéis chavales Ja 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 Tenemos ida de pinza Que cosas No decían algo así como Cosas de gatos Cosas de gatos Misión completa Sí Y yo creo que ya Después de hacer esta misión Y haber conocido Ni más ni menos Que a Nekomata Lo vamos a dejar ¿Qué más queréis? ¿Sabéis? Ida de pinza Tío Es que es lo que tiene Que esté haciendo Ahora mismo En el momento Estoy grabando esto 41 grados Ahí fuera en la calle Me estoy muriendo Con cuatro focos Por favor Dejarme ir a beber agua Así que chicos Hasta aquí el episodio de hoy Que me voy a beber agua Dejar un like enorme Por el calor Que está pasando Brody También Adoptar una botellita de agua En verano Es buena De acuerdo Si adoptas una botella de agua Pues también puedes suscribirte Y si Si no estás suscrito ¿Cómo te vas a enterar Cada vez que subimos nuevo vídeo? Pero no solamente de YoKai Sino de Biomaker Hasta de yo Bebiendo agua Ojalá A un día Tengas un día de suscriptor Como poder permitirme Un vídeo De un minuto Bebiendo agua En fin Bueno Recordad Podemos hacerlo como especial 100.000 Vale Sí Brody Pues ya serán todos vuestros amigos Para que algún día Lleguemos a los 100.000 Y podamos hacer locuras Como la que acaba de proponer Brody Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego